Esta vez vamos a animar a Lemon, ¿vale? Para ello vamos a darle a subir la imagen. Una vez lo tenemos subido, lo que vamos a hacer ahora es darle a siguiente, ¿vale? Ya tenemos la imagen, esto lo he modificado, ¿vale? Porque bueno, estuve haciendo unas pruebas y demás y resulta que bueno, si por ejemplo el tema de las piernas, ¿vale? Lo tuviera más junto, luego a la hora de hacer movimientos, ¿vale? Lo que es la imagen, resultaría un poco más complicado, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos hecho es darle amplitud en esta parte y en estas dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo veréis a la hora de hacer animación, que esto es algo bastante importante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle a siguiente, le damos aquí a agregar, vale, ya nos ha seleccionado lo que es el cuerpo, ¿vale? Luego le vamos a dar a siguiente y ahora ya lo tendríamos aquí, ¿vale? Esto es, por ejemplo, si queremos quitarle el fondo, en este caso es una imagen en formato PNG, por lo tanto, no tiene fondo, ¿vale? Y porque se lo hemos eliminado con un programa de edición de imágenes, ¿vale? Pero si fuera el caso de que sí que tenéis fondo, ¿vale? Y queréis quitarlo, tenéis que pasarle esto por encima, ¿vale? Y así lo recortará, ¿vale? Ahora el recorte y tal. Nosotros ya tenemos esto aquí puesto, entonces le vamos a dar a siguiente. Vale, ¿qué ha hecho aquí? Pues bueno, ha hecho, esto es las articulaciones, por así decirlo, ¿vale? Aquí está la parte de las rodillas, ¿vale? Luego la parte de los pies y las manos, también las tiene, la parte de los codos, el tema de los hombros y la cabeza, ¿vale? Como veis, en esta imagen de aquí, ¿vale? Se ve bastante parecido a este. La movilidad de los ojos, aquí los ojos se los ha ampliado más, aquí en esta zona, ¿vale? Y ahora lo que va a permitir es poder hacer esta imagen en movimiento, ¿vale? Le vamos a dar a siguiente. Y aquí ya tendríamos nuestra imagen hecha, ¿vale? Me gusta más este modelo que el que hice anteriormente, el que hice ayer, ¿vale? ¿Por qué? Porque como os he comentado, es como que más animado, gesticula mejor, ¿vale? Aquí está saludando, ¿veis? O sea, puede saludar, también puede bailar si quiere, ¿vale? O sea, de hecho va a bailar ahora, va a hacer a ti un baile. ¿Veis? O sea, todo esto se puede hacer con sketch.metademolab, ¿vale? Que es una página que te permite hacer animaciones con dibujos y tal. ¿Vale? También puede caminar por aquí. ¿Veis? O sea, ahora sí es más realista el tema del... porque le hemos separado lo que es los brazos y las piernas, ¿vale? Por eso os dije que era importante hacer ese paso, ¿vale? También tenemos esto por aquí. Eso es. No sé muy bien qué es esto. Bueno, caminando, pero un poco más rápido, ¿no? O sea... Luego estaría también patada, que es esta de aquí. ¿Veis? Estaba patadas también. También salta la comba. Ahí está. Ahora se lo dispone a saltar. ¿Veis? Está como si estuviera saltando la comba. Y bueno, pues ya os he comentado, ¿vale? Este sería el proceso, ¿vale? Paso a paso de cómo podéis hacerlo. Y ya por último este de aquí. Bueno, pues ya por último este de aquí. Vamos a ver. ¡Veis! Voy a ver. Bueno, pues... Voy a ver. Cayería. Vamos. Voy a ver. Gracias.